Gracias Giovanni, 5 minutos entonces, 45 cumplidos, 5 más para esta primera parte En el estadio del Trébol buscará Municipal irse al vestuario con el empate Aquí pide una mano, peligrosísima mano Walter Y vea la reacción de todos pendientes del árbitro después de esta jugada Y ya lo está pidiendo Sequén A ver, ahora también se acerca Marco Domínguez a pedir el balón Me parece que puede ser el 5 de Municipal Ahí debe ser alguien que acaricie la pelota Sí, ahí está la mano Y la duda acá es, ¿está adentro o es afuera? Para mí es adentro Bueno, aquí está La mano es evidente, ¿verdad? Para mí es adentro Se viene el tiro libre De Municipal Domínguez, Martínez, Altán 6 a la barrera Se viene la opción para Municipal Tiro libre, casi 47 minutos en esta primera parte Lo van a buscar fuerte y abajo La pelota abajo, el guardameta Cerquita, tiro de esquina ¿Qué favorece al cuadro de Municipal, Walter? Sí, Municipal muy cerca en esa jugada Remate Y viene el guardameta Viendo la repetición acá con producción La mano está adentro Ahora viene el tiro de esquina El centro que viene por arriba Cabezazo desviado Y le vuelve el alma al cuerpo a los gallos Sí, vaya, si no Les tocó sufrir a los jugadores de Zacapanecos Aquí está la mano Hay una toma lateral Ya la vamos a observar Acá creo que esta toma nos ayuda Para poder observar que por supuesto existe una mano Eso está claro Ahí está la mano Ya tendremos la toma lateral Donde se puede observar la línea Y la posición del futbolista Zacapaneco Y este es el remate Bien Álvaro García Complicado Remate prácticamente a ras de césped Pero estupendo lo del guardameta Y aquí está Roberto Esta es la jugada Sí Y aquí está claro La posición del futbolista Vea el balón Y ahí en ese momento es el contacto con la mano Para mí es adentro Y era para marcar tiro desde el punto penal Sí, gracias también a nuestro compañero de Radio Sonora El profe Jonathan Polanco Él también indica que es penal Y la pelota en el medio